Tanta sangre, de tanta muerte, de salir con miedo en la calle Es el momento de gritar ¡Ciando! 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 La Canción, la insuposición Las poy divinas y la insplandación Ya quisiera ser uno de los dos ¿Quién no comanje en la insplandación? Hacemos años de lo mismo, luchando contra el racismo Y a los tres de los retos, y de no ser rey, que es la ciudad Los muertos, mis sagres, queremos nuestra libertad Y alto, pasa que queremos nuestra libertad Los muertos, mis sagres, queremos nuestra libertad Y alto, pasa que 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 queremos nuestra libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!